Es por momentos que parezco invisible Y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quién es el mejor Cerca de ti, irresistible Una actuación, poco creíble Mírame bien, dime quién es el mejor Habremos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia todo está de vez No importa esta vez, voy por ti, voy Habremos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez, voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Si que hay momentos que parezco posible Una mirada, un gesto irresistible Mírame bien, dime quién es el mejor No te das cuenta, no son compatibles Quita la venda que a tus ojos inhiben Mírame bien, dime quién es el mejor Habremos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia todo está de vez No importa esta vez, voy por ti, voy por ti No importa esta vez, voy por ti Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez, voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti No importa esta vez, 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 voy por ti